Hola, hola, pues hoy es el International Women's Day y bueno, no crean que me he olvidado de felicitarlos, felicidades a todas las mujeres, que fuertes son las mujeres, ¿verdad? Cuántas cosas no... He andado las super mega ultra plus corridas, he tenido unas semanas muy intensas, gracias a Dios, es bueno siempre andar con cosas, con actividades y tal, y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No sé si se escucha bien, no sé cómo es, el interno está muy mal, Rebeca, Gómez Cházaro, Yafe, se me molan las letras porque están así como el carro, ya no, ya no. Ángela, Hilario, Ángela Navarro, Francisco Garridos, hola, la Queen Rufo, yo también te quiero, González Cházaro, donde estoy, estoy, camino a celebrar el International Women's Day, a casa de una amiga, pues bueno, cosas padres van a salir, ya verán, ya verán. No sé cómo han pasado su día, chicas. Ahí, donde es allá, aquí es Los Ángeles, sigo en Los Ángeles, desde que llegué en Enero, sigo aquí en Marzo en Los Ángeles, aquí seguimos. Han sido días muy productivos, muy, ya casi se hace de noche aquí, son casi las seis de la tarde. Ceci, Carlos, gracias, Nicole, hola, Marí, Luis, Nicole, ¿dónde estoy? Lo vuelvo a repetir, para los que no me escucharon, estoy en camino a casa de una amiga a celebrar el International Women's Day. Para los que no lo sabían y las que no lo sabían, hoy es el Internacional de la Mujer, chica. Tienen que celebrar su fuerza, su grandeza, su percepción, todas las cosas buenas y los regalos que la vida nos ha dado por ser mujeres. Es increíble ser mujer, amo ser mujer. Antonio, hola, te mando saludos. Javo Cañedo, hola, trompeto. No tengo muy buena luz, la luz está como, estoy oscura. No importa. Lo importante es platicar con ustedes, ver cómo les va en la vida, qué cuentan, cómo va todo, si celebran el International Women's Day en sus países o si ni sabían. Cuénteme. María, Ángela Navarro, Edi Cruz, Sandra, Trompeteo, México, Fatal Luna, La Queen Rufo. Saludos, besos. Se me ven los ojos cancharos. No me he repuesto todavía del seminario este. Eso va a ser mi próximo video, hablarles y contarles de cómo fue mi experiencia en el seminario. Fue una experiencia muy heavy, muy, muy, muy heavy. Saludos Santiago, Francisco González, Gómez Cházaro, María Chárez, Natacha Cháira, Samuel, Daisy Gabriel. Saludos desde Perú. ¡Ea! Un cevichito. Siempre se me antoja. Cuando me escriben ustedes de Perú, siempre digo, ¡ay, un ceviche! Me encanta el ceviche clásico peruano, que es su limoncito y su chilito y ¡ah! Para el centro y para adentro. Apenas llegué hace como media hora a casa de una reunión que tuve, me cambié, me comí unos quesitos así como rápido. Y vámonos a lo que sigue. Saludos desde Dominicana, Sofía, Cassandra, Rupetero, Antonio. Saludos María, Chárez, hola. Andrés, Jorge, hola. Gans Azul, Sandra, Luis, Jorge, Sofía, Mariana. ¿Eres María? María, María, María. ¿Cómo están? Ya es jueves, oigan. Yo también te quiero, Dani. María, hola. María, Antonio, Venegas. Muchas gracias. La oscuridad. Cruce, Sofía, María, hola. Entonces están celebrando el Día Internacional de la vieja, la que manda, la vieja, la mujer, la chica, la hermosa, la luchona, la empoderada, la mamá de los pollitos, la todóloga. Bueno, yo acabo de terminar la carrera de administración de negocios. Ea, muchos éxitos en el Día de la Mujer, muchos éxitos. A ti también, muchos, muchos éxitos. Gracias, Luis, Michi, Adriana Fonseca, fans. No podía faltar. Hola. ¿A dónde voy? Acabas de llegar, ¿verdad, Adriana? Hola, Ana Fonseca, fans. Voy a casa de una amiga que nos vamos a reunir mujeres para platicar del Día Internacional de la Mujer, de la importancia de la mujer, de qué podemos aportar a la sociedad como mujeres. Esta amiga es una amiga increíble que ha hecho misiones muy fuertes en nuestra sociedad. Es mexicana y me encanta. Me encanta todo lo que ella está haciendo, las fundaciones que tiene, lo que está ayudando. Y para mí es un honor que me haya invitado a convivir hoy por el Día Internacional de la Mujer. Ella es una gran mujer. Y, pues, bueno, al ratito habrá fotos. Yo creo que sí. Espero que sí. Si la pila y la vida nos favorece, caban a Natay, Antonio, Sandra. Hola. Estoy en Los Ángeles. Soy la María H... ¿María H? María H? María H... María H... Charle. Charle. Ay, esa luz, esa luz. Sandra, hola. Manuel. Le Gordo. Sofía, si se celebra a nivel mundial. Sí, ya sé. Creo que les vengo a hacer live un poco tarde, ¿verdad? Ya todo el mundo celebró. Ya todo el mundo se felicitó. Pero bueno, ya saben que más vale tarde que nunca. Más vale que a estas horas venga y les diga feliz Día Internacional de la Mujer a que nunca se los haya dicho. Estarán de acuerdo conmigo, ¿verdad? Claro que sí. Levanta la manita aquí en sí. Besos. Soy... Yoma. Yo estoy muy bien. Agalves. Luis, familia Thalía, desde Brasil. Oh, yeah. Natashaira, Bernardo, Cordero, Sandra, José Francisco, Irene Carmín, Caterin, desde Minneapolis. Yeah. Sofía, José Francisco, 1747. Muchos saludos. Estabas guapísimas en la primera. Gracias, gracias. Stephanie, Fernanda Hernández, Rudy, Alejandra Rodríguez. Hey, Raph. From L.A. Oh, yeah. Puebla, presente. Enzasud. To. Roxpol. Paulino, ¿cómo se pronuncia? Marcelino Panivino. Manuel. Christopher. Prigel. Que se ve de día. Pues ya ni tan de día. Ya es casi de noche. Ya es de noche. Ángeles. Aquí ando en Los Ángeles. Según yo volteé la cámara y... Ando en Los Ángeles. Ay, se regresa. Nos, no quiere mostrar el camino. Ahí está. Ando en Los Ángeles. Te camino a... A un evento. Hola. Rai. Rai. Rai Winn. Is your name. Thank you, Rai. Ay, cabrón. Saludos, saludos. Se oye mucho ruido. Ya sé. Cuando vengo en el carro, el audio no está tan bueno. Me disculparán. Los quiero mucho. Feliz Día Internacional de la Mujer. Que Dios me los bendiga siempre, siempre, siempre. Y a todas mis viejas mujeres queridas chaparras, grandes, hermosas, flacas, rellenitas. Las amo a toda mi Fonseca Family y no Fonseca Family. Las amo. Sigan luchando. Sigan dando lo mejor en la vida. Que siempre cuando das lo mejor de ti, te trae una recompensa. No lo olviden. Recuerdenlo siempre, siempre, siempre. No se me desesperen. Alejandra Rodríguez, Sofía. Yo soy Fabi. Adriana Fonseca Fans. You look so beautiful. Thank you, Rob. María. Ya tengo mis seguidores americanos. Ya tengo mis seguidores americanos. Como tres, pero ya. Happy Internationals Wednesday. Los quiero mucho, mucho, mucho. Ya voy a llegar casi. Gracias a todos los que me acompañaron. Ya bajamos. Porque estábamos como en una montaña. Pasando de la casa para acá, pero ya. Ya estamos, ya estamos. Ya estoy a unas cuadras. Este evento es en West Hollywood. Entonces, pues ya voy a llegar. Ya casi voy a llegar. Los amo. Las amo, mis chicas. Muchas gracias por seguirme y por ser parte de esta familia. Y por todo el amor que me dan todo el tiempo. Lo valoro muchísimo. Gracias a los que traen. Nos vemos pronto.